El nuevo primer programa de Dereza en Venezuela Vamos a hacer más gracias por seguirnos Revene Marcos, Marcos Revene 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 Marcos Ok, estamos listos A quien se lo hubiese ocurrido que era lo más rompido A nadie, ¿verdad? Que es algo de un elemento Y es justamente lo que vamos a hacer acá Digamos que vamos a sentir la esencia natural De la barbilla Y lo que aportan ellas Al producto Experiencias historiales Vamos, vamos 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 Literalmente Vamos 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!